Buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo en esta mañana, fresca en la ciudad, pero nos espera mucho calar durante la tarde, así que tienes que estar prevenido. Vemos la imagen de satélite que sucede a nivel nacional. De norte a sur se extiende un canal de baja presión, una línea seca y en conjunto con la humedad que proviene desde el Pacífico generará nublados densos. Esta inestabilidad presente trayendo lluvias de moderadas a puertas con actividad eléctrica y granizadas en el norte del país, mientras que para el resto de la República continúa el tiempo bastante estable, seco y caluroso como ya se ha presentado estos días pasados, así que hay que continuar manteniéndonos bien hidratados. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento 17 grados, un cielo un poco nublado, más tarde se eleva hasta los 34, a la noche se desciende a los 25 con un cielo despejado, vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 32 y 33, mínimas de 15 y 16 para el día de mañana. Los próximos tres días aquí en la ciudad, ¿qué tenemos? Temperaturas mínimas en el centro estarán oscilando entre los 17 y 18, las máximas de 32 y 33, recuerda la periferia es un poquito más frío, amaneces apenas entre los 13 y 14 grados. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene 20 grados, un cielo despejado, continuando así las tardes soleadas, 30 la temperatura máxima el día de hoy, al anochecer desciende a los 25 y que tenemos los próximos tres días. ¿Tienes planeado viajar para allá? Bueno, déjame informarte. Temperaturas mínimas de 18 y 20, máximas de 29 y 30, igualmente con el tiempo bastante seco y estable. Hay más información, que tengas un excelente.